Quiero decir que nos funcionó la estrategia. Le hice caso a mis asesores. ¿Saben quiénes son mis asesores? Los mexicanos, la gente, el pueblo. Y todos los días establezco comunicación con la gente. Venía escuchando lo que me decían. ¿Qué me decían? En el debate, propuestas. Propuestas, propuestas. Ya, lo demás, no se preocupe. Aprovechemos, me decía la gente, que nos van a ver millones porque se tuvieron que abrir las televisoras. Aprovechemos eso. Mañana iniciar en Aguascalientes la última etapa para dar el último calón y el primero de julio. seguro estoy que ustedes aquí, la Minerva, en el Zócalo, en todas las plazas públicas de México van a celebrar, va a haber fiesta cívica nacional.